Si eres un observador ávido, verás plagios en todos lados, y esto también aplica en los videojuegos. Y créanme que me duele decirlo, pero algunos de nuestros juegos preferidos suelen ser copias de carbono de otros que aparecieron mucho antes. Y no estoy hablando de empréstamientos menores, influencias creativas o homenajes, o no. Estamos viendo instancias de lo que parece ser robo digital. Esto no significa que los juegos que aparecen aquí son malos, simplemente tienes que darles una perspectiva nueva. Y sin más que decir, aquí te presento 5 juegos que se copiaron de otros, parte 1. Si has estado realmente aburrido, tienes una buena idea de que son los juegos gratis en línea. Que eran algo así como un santuario para un día lento. Páginas como miniclip y juegos diarios, eran grandes descubrimientos para pasar el día sin morirte en el aburrimiento. Un clásico era un juego de gravedad física, llamado Triture el Castillo en español. Que te daba la tarea de tirarle rocas a estructuras precauzamente balanceadas. Si esto no te suena familiar aún, imagínate las piedras como pájaros coloridos. Añádele unos cuantos cerdos como objetivos y ahí lo tienes, una copia. Mientras progresabas en Triture el Castillo, tenías acceso a rocas más poderosas, piedras más grandes, rocas que se dividen en 3 e incluso rocas explosivas. En serio, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de las grandes similitudes que tiene la franquicia de Angry Birds? Cuando Guitar Hero llegó al mercado por primera vez, me sentí apenado de cuán simple los diseñadores hicieron tocar un tema clásico de rock. Si en tus años adolescentes tocaste la guitarra, estarás decepcionado porque ahora todo se cree en Buckethead por tocar una guitarra plástica. Y no estoy siendo un hater, soy fan de Guitar Hero. Me abrió la ventana a mi época, en que solo escuchaba a Metallica y Aerosmith. Tenía ambos juegos. Extrañamente, este no era un concepto nuevo, ya que los japoneses han estado rockeando en los arcades desde 1998, gracias a Guitar Freaks. El control era similar a una guitarra Fender, y les permitía tocar cientos temas de pop japonés, hasta que sus dedos fueran desprendidos. El juego iba a ser portado a la Playstation 2 en Estados Unidos, pero era un mal momento, y un patente no pudo ser asegurado en el mando, porque los Estados Unidos ya tenía a Guitar Hero arrancando los méritos de una innovación. Es cuestión de comparar y notar las semejanzas. A pesar de que Street Fighter precedió a Mortal Kombat en los videojuegos, en el tiempo en que Street Fighter la película salió, le quitaría todo lo que Mortal Kombat llegó a ser, sin antes destrozar su propia imagen. La película en sí fue un fracaso completo. A ver, déjame explicarte. El juego se llama Street Fighter la película, basado en la misma. Irónico, ¿verdad? Todo el elenco del metraje se perdió el punto de sus personajes, incluso con grandes actores como Jean-Claude Van Damme, haciendo las probabilidades de que el juego sea un éxito muy bajas. Lo que hacía Street Fighter tan único, eran las grandes animaciones y diseños de personajes, dibujados a mano. Blanca era uno de mis favoritos, pero Capcom decidió digitalizar las imágenes del elenco, pensando que sería superior, y le quitó la innovación, que en un momento fue exclusiva de Mortal Kombat. Si te menciono a Crash Team Racing, lo compararías con Mario Kart, dado al éxito de reconocimiento que tuvo. Pero Crash Team Racing es parecido a Diddy Kong Racing, mucho más de la cuenta. Mira, nunca hubo una historia en Mario Kart. Solo son los residentes del reino champiñón, haciendo carreras por la tarde. Diddy Kong Racing tenía un expansivo modo de aventura, que te atraía con su brillante historia, centrándose en el deseo de Whispig, de apoderarse del mundo. En resumen, colecciona llaves de los jefes, vence a los jefes, y todos tienen un final feliz. En Crash Team Racing, vemos a la pandilla unirse para pelear, con un conductor de carreras alienígena, que quiere apoderarse del mundo. Para detenerlo, coleccionas llaves de los jefes, vences a los jefes, y todos tienen un final feliz. ¿Ves mi punto? Un perezoso y diseño derivativo. Llevó a una copia de Diddy Kong, con Crash siendo la mascota. Además, el equipo encargado en este juego, incluso admitió en recrear un mapa de Diddy Kong, durante el desarrollo, para probar que la Playstation podía aguantar la pista. Sonic Shuffle no es un clásico verdaderamente, pero de buena fe, es una copia total. Mario Party era una gran opción. Cuando jugar videojuegos era lo esencial en las reuniones con tus amigos. Minijuegos increíbles que rara vez se repetían en un nivel, y personajes que todos reconocían. Creaban el gran argumento de quien iba a ser Mario, y quien iba a ser Peach. No era exactamente lo mismo con Sonic Shuffle, que por sus intenciones y propósitos, era una copia de Mario Party, para la malograda Dreamcast de Sega. Ocho personajes disponibles, y unos cuantos tableros de Sonic. No pintaban la imagen de horas de diversión, pero en realidad no es tan malo el juego. Solo repetitivo y torpe. Todavía quedaron algunos puestos. Les traeré la parte 2 muy pronto. Gracias por tu visita. Y si me escucho mal es porque estoy enfermo XD. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!